Hola, mundo nuevo No te conozco Viento, tiempo y luz Nos llevaremos bien Hola, cielo infinito Nunca te abarcaré Pero te semío Como mis sueños Solo necesito Que me apuntes a la luz Solo necesito Que me sigas caracros Dime qué hacer Dime qué hacer Dime qué hacer Solo dime La irregular cuenta De los años que pasaron Guía mi pensar Desprenderse de esta voz En Dios, en una mujer En un verbo encuentro Solo soy un hombre Hacechado por el tiempo Solo necesito Que me apuntes a la luz Solo necesito Que me digas Que me digas Caracos Dime qué hacer Dime qué hacer Dime qué hacer Solo dime Solo dime Soy como yo Pobre Asteriór Soy como yo Por el Señor Sosco por el ¿Por qué has tenido?